Miles de familias asistidas, cientos de becas otorgadas, decenas de causas apoyadas y un millón de ganas de seguir ayudando. Este 20 de octubre únete al cambio en el concierto Latinos United de la Fundación Curaçao en el Coliseo de Los Ángeles. Paquita La del Barrio, Alicia Villarreal y Nacho colaboran con Curaçao en apoyo a los niños inmigrantes separados de sus familias. Obten dos boletos gratis al concierto con tu donación a la Fundación Curaçao o si compras un producto participante. Detalles en mycuraçao.com diagonal fundación. Gracias.